Directivos de esta comunidad, ánimo en el nombre del Señor, guardias del Santísimo, ánimo en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya Señor, que en mi corazón ya vino Jesús, que en mi corazón ya vino Jesús. Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz de mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz de mi Jesús En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz de mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz de mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz 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 ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh, mí Dios mío! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Ay, astronomers! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo soy feliz! ¡Yo soy feliz! ¡Gracias! 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 Por su gracia, por su gracia, por su gracia Quique con él 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 ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viera el Señor El día cuando ha visto, venga, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viera el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Cuando viera el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Cuando viera el Señor ¿Estás cantando? ¿Estás alabando? Cuando viera el Señor ¿Estás cantando? ¿Estás orando? ¿Cuándo viera el Señor? ¡Jedalba, sedalba, sedalba! Aureacuí, aureacuí, aretas me riu a sol 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 Aureacuí, aretas me riu a sol Aureacuí, 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 aretas me riu a sol Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás, verás, verás la gloria de Dios, cuando encontré a mi Jesús, fue un día muy allá de él, fue una gran fiesta padre. Cuando encontré a mi Jesús, fue una gran fiesta padre. Cuando encontré a mi Jesús, fue una gran fiesta padre. Cuando encontré a mi Jesús, fue una gran fiesta padre. Cuando encontré a mi Jesús, fue una gran fiesta padre. Ahora soy feliz. Ahora soy muy feliz. Cuando encontré a mi Jesús, fue una gran fiesta padre. Cuando encontré a mi Jesús, fue una gran fiesta padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aleluya 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 Amor de los dos, neregritos, ángeles de postre, ángeles de postre, ángeles de postre, ángeles de postre, ángeles de postre. Amor de los dos, neregritos, ángeles de postre, ángeles de postre, ángeles de postre. Amor de los dos, neregritos, ángeles de postre, ángeles de postre, ángeles de postre. Amor de los dos, neregritos, ángeles de postre. Amor de los dos, neregritos, ángeles de postre. Señor, Señor. Amor de los dos, neregritos, ángeles de postre. 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 Ay, pisco de que aplausos al Señor